Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Autoridades del Ayuntamiento de Morelia apuestan por la difusión y organización de eventos que catapulten a los productores de una de las bebidas típicas de la entidad, no solo a nivel nacional, sino internacional. Tiene por objetivo el dar a conocer estas cadenas de valor de productores morelianos, michoacanos y que tenemos invitados de otros estados, para poder hacer esos vínculos y poder posicionar el mezcal moreliano a nivel nacional e internacional. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar invitó a toda la ciudadanía a degustar de bebida y comida en el segundo encuentro nacional del mezcal, que se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La industria del mezcal en Michoacán crece considerablemente después de dos años de haber conseguido la denominación de origen para el Estado. El municipio de Morelia cuenta con la mayor cantidad de litros certificados. Se espera que al cierre de este año sean 12 mil litros. Un mezcal michoacano ganó la medalla doble oro en un evento nacional, o sea, superando a estados hasta como de Oaxaca, que fue el máximo galardón, fue un productor michoacano. Entonces creo que tenemos la calidad suficiente en el Estado y en Morelia. El líder de los mezcaleros dijo sentirse optimista en que el producto hecho por los michoacanos repunte en ventas a nivel nacional e internacional y también señaló que la disminución de la inseguridad ha beneficiado a la producción. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que debe revisarse los métodos y los fines de personas o grupos que utilizan todo tipo de métodos para forzar beneficios mediante el chantaje, como ocurrió en días pasados con un bloqueo de alumnos de secundaria. Yo lamento dos cosas. La primera, que se estén utilizando a jóvenes de secundaria para poder cerrar una calle cuando ellos deberían de estar en su escuela, no utilizándolos para cerrar una calle. Otra cosa es que, según me ha pasado el informe, algunos de los jóvenes de secundaria no saben ni por qué están aquí. Martínez Alcázar consideró importante que grupos de manifestantes hagan conciencia que no pueden cerrar realidades con cualquier pretexto, porque atentan contra los derechos de otros ciudadanos a circular libremente. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Con pancartas en mano y en exigencia de pagos atrasados y entrega de uniformes nuevos por parte del gobierno del estado, custodios del Cerezo de Bordonal de Lázaro Cárdenas, iniciaron un paro de labores, donde su principal demanda es el pago completo que se les adeuda desde el mes de septiembre. Nos estamos manifestando pacíficamente para solicitar que se nos pague el cheque del mes de septiembre, el cual, pues por razones que no nos han podido explicar o no nos han querido explicar, pues no se ha podido llevar a cabo ese pago. Entre otras peticiones de los custodios inconformes, están la del pago de compensaciones y viáticos que no se les ha cubierto en su totalidad, así como transporte para trasladarlos a su lugar de trabajo y la entrega de uniformes que desde hace tres años no les han cambiado. Con información de Óscar Suárez, informa Cuasar TV. Fallaron quienes esperaban una batalla campal en la evaluación de los maestros en Michoacán, que resultó una prueba de la civilidad, que de ahora en adelante debe predominar en el Magisterio de Michoacán, señaló el líder local del CENTE, Juan Manuel Macedo. Celebro que las cosas hayan salido bien, en función de no haber tenido conflictos, de que no se haya confrontado la policía con los maestros, de que no hayamos sido noticia local, nacional e internacional. Macedo Negrete añadió que espera que para el próximo proceso se aprenda de los errores de la evaluación pasada en materia logística y se preparen bien para dar una mejor atención a los profesores. Para Cuasar TV, César Hernández. El apagón analógico se efectuará el próximo mes en Michoacán. El plazo no tendrá prórroga. Con esto se cumplirá con lo establecido en la reforma a la ley de telecomunicaciones, apuntó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Para el caso nuestro, el plazo está por vencer. Ese plazo concluye el próximo 15 de diciembre, por la noche, madrugada del 16, en donde todo el Estado, las estaciones que transmiten el Estado, deben de hacer la transición. Aureoles Conejo dijo contar con una cobertura del 97% del padrón de personas beneficiadas para dar paso a la señal digital en el Estado. Para Cuasar TV, César Hernández. Seis jugadores serán baja para el próximo torneo, señaló de la directiva del Club Monarcas Morelia, tras finalizar su participación en el torneo de apertura 2015. El equipo michoacano prescindirá de Mauro Cejas, Carlos Ochoa, Marco Palacios, Yorleis Mena, Cristian Valdés y Joel Guiki. El motivo de la separación de los jugadores es por la terminación del contrato, en algunos casos, y en otros se regresan a sus equipos quienes los habían cedido a préstamo al cuadro Monarca. El cuerpo técnico que encabeza Enrique Lojitos Mesa, aún no tiene nombres para sustituir a los integrantes que serán cesados de cara al clausura 2016. Para Cuasar TV, César Hernández.